¡Qué dulce encanto tiene tu rey! ¡Guerda, mercedita, saromada, florecita! ¡Amor, niño de una vez! ¡La conocí en el campo allá muy lejos de una tarde donde crecen los tris, mar en provincia de Santa Cruz Así nació nuestro querer, una ilusión y mucha fe ¡Pero no sé que la flor se marchitó! Muriéndome, amándola, un poco a mí Al fin llegué a comprender lo que es querer lo que es sufrir porque le di mi corazón Como un ángel agerrante en la cama diseñaba quedando el recorso bajo de mi mano todo el mundo en aquel amor Pero a pesar de tiempo tan sol sufrir al placer la vista de aquí ¡Qué dulce encanto! ¡Qué dulce encanto! Tágica canción fascinación Nuestro querer continuó suerte con mucha fe ¡Pero no sé que la flor se marchitó! Muriéndome, amándola, un poco a mí al fin llegué a comprender lo que es querer lo que es sufrir porque le di mi corazón ...